Moreira fue electo por cuarta vez intendente de Colonia y acaba de comenzar su cuarto mandato y esta elección se dio luego de la viralización de unos audios muy polémicos que lo llevaron a renunciar al Partido Nacional, sin embargo, luego fue electo intendente concursando bajo el lema Partido Nacional y esa va a ser mi primera pregunta. Bienvenido Moreira. Buen día, buen día. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Pertenece al Partido Nacional o no? ¿Volvió a afiliarse? De corazón y de alma pertenezco al Partido Nacional y además la convención departamental que es el órgano soberano en esta materia, me votó para que yo fuera a comparecer a la elección bajo el lema Partido Nacional, cosa que hice y creo que me fue muy bien porque gané por 15 puntos, así que superamos todas las expectativas. Creo que hay un veredicto popular muy contundente ahí. Pero la desafiliación que había ocurrido, ¿volvió a afiliarse? No, no, no. Estamos analizando eso. Ahora, fíjese que con este panorama que tenemos ahora, poco tiempo para pensar en temas de esa naturaleza, pero es probable que lo solicite una vez superado esta instancia tan dramática que estamos viviendo. ¿Qué está poniendo en la balanza a la hora de tomar esa decisión? No, no. Simplemente yo ahora estoy abocado al gobierno departamental en circunstancias extremadamente difíciles. Por lo tanto, hemos dejado un poco postergada esa decisión o ese petitorio que haremos ante el directorio del Partido Nacional para un momento más normal de la vida del país. Ahora enfrentamos una situación sanitaria grave. Lo vimos anoche en la conferencia de prensa del Presidente de la República, que tiene una incidencia enorme sobre las decisiones de gobierno. Bueno, yo ahora voy al Congreso de Intendentes y seguramente tendremos que adoptar, es decir, ver cómo instrumentamos todas esas medidas precautorias que anunció ayer el Presidente de la República, que no van a ser menores, sin ninguna duda. ¿Se sintió presionado en su momento para renunciar al partido? Es decir, ¿cree que el Partido Nacional quiso atajarse antes de conocer la situación de la justicia? No, no me he sentido presionado. Es una decisión que yo tomé, renunciar al partido en un momento extremadamente difícil, en circunstancias que me tocó luego vivir durante muchos meses y que, en definitiva, la justicia, tres fiscales, hay tres dictámenes fiscales que me exoneran de toda responsabilidad en el tema. Se trató de una maniobra de la cual fui víctima. Luego de que pasó todo eso, no habíamos tenido oportunidad de recibirlo en el programa y por eso entiendo que para usted es un poco engorroso volver sobre el tema, pero... No, yo pensé que íbamos a hablar de la... No, vamos a hablar también, pero bueno, había algunas preguntas que estaban pendientes y que esta es la oportunidad que tenemos para hacérselas. A raíz justamente de los fallos de la justicia que lo exoneraron, por lo pronto de una parte de las denuncias que había, tengo entendido que hay otra vinculada al tema a pasantías que todavía está abierta, presentada por el Frente Amplio, ¿no? Vinculada al calendario electoral, porque es exactamente lo mismo, son los mismos temas que se presenta en la denuncia por ediles del Frente Amplio nueve días antes de la elección. ¿Cuál es el propósito? ¿Es lograr un dictamen de justicia o simplemente seguir generando un escándalo para afectar mis posibilidades electorales y no las afectó para nada? No, eso está claro. Corríjame, la primer denuncia era presentada por la persona que aparecía en los sabios con usted, la otra la presenta por el Frente Amplio, una tenía que ver con el presunto acoso sexual descartado por la justicia, esta otra tiene que ver con la forma en que se administraban y se gestionaban las pasantías, ya tiene que ver con su rol público, digamos, no con el tema del ámbito privado. Todo está vinculado, en definitiva es el mismo tema que ya fue desestimado en dos oportunidades, es volver sobre el mismo tema con un claro propósito electoral, porque se presenta una denuncia nueve días antes de la elección. Y a propósito del propósito electoral, ¿qué lectura y cómo se siente usted respecto a lo que ocurrió? Finalmente la justicia es leccionera de responsabilidad, sin embargo el Partido Nacional de manera sumaria cuando sucede todo esto, usted que tiene toda una historia dentro del Partido Nacional, le suelta la mano rapidísimo, ¿no? Aparece en los audios, se da una conferencia de prensa con Jorge Larrañaga, con Beatriz Argimon, en ese momento presidenta del directorio y con Luis Lacalle Pó, y en el fin de semana se pide la Junta de Ética y los puso. Se genera esa situación que podría haber afectado la posibilidad del Partido Nacional, y a mí me pareció bien tomar una decisión rápida, yo mismo renuncié al otro día, de modo que no demoramos nada. Así fue. Y después esto, tuvo su curso legal en la justicia competente y se desestimaron todas esas cosas por ser falsas, ¿no? Sin duda. ¿Y va a cambiar algo en esta nueva administración sobre la gestión de las pasantías? ¿Alguna reflexión? ¿A qué aprendió en esta instancia? Estamos aplicando el reglamento, estamos aplicando estrictamente el reglamento, hay un reglamento dictado por la Junta Departamental, aprobado por la Junta Departamental y lo estamos aplicando estrictamente. Que había sido observado por la JUTEP, ¿no? Yo después seguí gobernando después de eso, ¿no? Durante un tiempo. Pero justamente ahí cuando estallaron estos audios, vino un informe, creo que era de la JUTEP, nos recordó, decía, por ejemplo, había pasantías que se habían renovado nueve veces, otras siete veces, que eso estaba por fuera del reglamento de la Intensidad de Colonia. Sí, 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 pero no es ninguna ilegalidad. Yo tengo la posibilidad, por ejemplo, la Constitución de la República me da potestades para designar funcionarios en forma directa. De la misma forma puedo extender pasantías extendiendo ese concepto. Pero no estaba dentro del reglamento. Y así fue. Pero está explícito dentro del reglamento. La justicia determinó que no había ninguna responsabilidad de mi parte. Pero hablando de las pasantías, ¿está explícito que se puedan renovar así discrecionalmente? Es una vieja costumbre, ya venía de gobiernos anteriores. Porque hay pasantes que cumplen funciones en forma muy eficiente. Y entonces los propios jerarcas me piden que renueve las pasantías. En función de esos petitorios, nosotros lo hacíamos. Pero eso no limita el rol de la pasantía, que es precisamente, quizás, acercar a personas a una experiencia laboral en la Intendencia. Sí, pero no lo limitamos. Seguimos con las mismas 100 pasantías de siempre. No limitamos nada. Y renovar constantemente pasantías no vulnera también, no se vuelve un trabajador de la Intendencia, que en vez de estar como trabajador y estar como pasante... Yo creo que no. Pasa también muchas veces que después los designamos como funcionarios. Después desempeñarse eficientemente como pasantes. También es una tradición en la Intendencia. No solo en mi gobierno, sino en gobiernos anteriores. De modo que ahí no hay nada raro. ¿Sigue sin diálogo con Jorge Larrañá? No. ¿No tiene diálogo con él? No. ¿Y con el presidente de la calle Pou? Sí. ¿Y por qué la diferencia? Siendo que, en realidad, la actitud fue similar por parte de los tres que aparecieron en esa conferencia. En ejercicio de sus funciones también tiene que tener relación con los gobiernos departamentales. Yo tengo una muy buena relación con el señor presidente. Bueno, con el ministro del Interior también. Sí, hasta ahora no hemos tenido institucionalmente ningún contacto. Y todo el episodio que, para terminar con este tema y pasar a otro, todo el episodio... Sí, sería bueno pasar a otro tema. Pero no, todo el episodio, ¿qué le dejó? ¿Qué balance hace? ¿Cambió en algo su percepción de...? No, digo, yo simplemente atravesó por todo este proceso, que naturalmente fue muy difícil para mí, y después tuve la inmensa satisfacción y la reparación moral de que el pueblo de Colonia, que me conoce, que sabe quién soy, me votara y me votara, que tuvimos una victoria realmente muy contundente, ¿no? Y ese para mí es el veredicto final, es lo que realmente me llenó de alegría y de satisfacción. ¿Y se arrepiente de algo a propósito de lo que ocurrió? No, de nada. No me arrepiento de nada porque no hice nada incorrecto. Usted entiende que no hizo nada incorrecto. Porque no quiere decir lo mismo, no haber cometido un delito no quiere decir que haya hecho todo de manera correcta, ¿no? No, pero eso fue una... Grabar conversaciones privadas que no realmente... Son dos cosas que yo entiendo, van en paralelo. Si usted dice, me quisieron hacer una cama, lo grabaron de gusto, eso me parece que queda evidente en los audios que se escucharon. Lo que no quiere decir que usted haya actuado correctamente allí, más allá de que no haya cometido ninguna ilícita. ¿Usted se refiere a las pasantías? ¿O a qué se refiere? Yo me refiero a las conversaciones. A una relación que yo tenía con una mujer. Sí, donde usted hace comentarios donde claramente confunde su rol como intendente y el poder que tiene como intendente con los comentarios que le hace el privado. Nunca lo confundí. Jamás lo confundí. Porque no otorgué ninguna en función de ese tipo de cosas. Jamás. Jamás lo hice. No, no. Simplemente lo sugiere en las conversaciones. Jamás lo dice, pero nunca lo hice. Pero lo sugiere físicamente en las conversaciones. Si lo hubiera hecho, capaz que la justicia hubiera fallado diferente. No hay ningún ilícito, quizás. Ahora, si usted quiere discutir lo que la justicia determina... No, no, no. Por eso yo le estaba preguntando por fuera de la esfera penal. Le estaba preguntando si usted entiende que cometió algún error, no algún delito. Algún error en esas conversaciones donde sugiere, después no lo concretó, pero sugiere... Yo fui víctima de una trampa, de una vil maniobra. Eso fue lo que pasó. Pero metió la palabra pasantía en esos diálogos que eran privados de otros temas. No, pero digo, eso era una... Pero jamás yo con esa señora había tenido una relación. No es eso lo que... No es la realidad. Seguramente una broma. No, no entendí. ¿Jamás había tenido una relación? No, que sí. Que había tenido una relación. Ah, no, perdón, perdón. Entendí mal. Bueno, lo dejo con este tema. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? No, hablamos de esto también porque fue muy difícil contactarlo a usted. Porque es la primera vez que hablamos. Exacto. No habló durante la campaña con los medios, no habló después de los episodios. Por eso es que esta es la oportunidad para hablar del tema también, ¿no? Lo entenderá, supongo. No preguntarle. ¿Qué le parecieron los anuncios del presidente de ayer? Me parecieron muy ajustados a la realidad. ¿Pero lo que esperaba? Estamos viviendo ahí. Se esperaba, porque ya habíamos escuchado lo que el grupo de expertos había hecho esa conferencia de prensa que hicieron el día anterior. Ya anunciaban y predecían que esta situación se viene empeorando. Y se viene empeorando a una enorme velocidad. Entonces ya hemos pasado los 100 muertos, ayer tuvimos 466 casos, hemos pasado los 500 casos. Esto cambió radicalmente, ¿no? El panorama cambió radicalmente. Y ahora nos están hablando de que podemos superar 2.000 casos diarios. ¿Y la realidad de Colonia, cómo está? En Colonia tenemos 26 casos. Ayer teníamos 26 casos. ¿Y por fuera de los casos activos, la realidad del ánimo de la gente, la situación laboral? Y la situación laboral está muy complicada, sobre todo en la capital. La capital ha sufrido mucho el cierre del puerto de Colonia, el no ingreso de argentinos y brasileños. A nosotros nos ha impactado. Hoy más de la mitad de los hoteles están cerrados. Locales gastronómicos muchos han cerrado y muchos para siempre. Y tenemos cientos de personas en seguro de desempleo. De modo que tenemos una situación muy grave, realmente muy grave. Tenemos ollas populares en la capital, cosa que no era nada común. Entonces hemos sido muy impactados y nada parece indicar que esto vaya a mejorar. ¿Y desde la Intendencia cómo se puede trabajar o cómo se puede respaldar al Ejecutivo con la toma de medidas? Bueno, nosotros vamos a colaborar con todo. Porque además quienes ejecutamos todas las medidas restrictivas somos el Ministerio del Interior, la Policía, la Prefectura y nosotros. Estamos actuando, tenemos un comité de emergencia, nos reunimos periódicamente y cada dos o tres días vamos viendo cómo evoluciona todo y las medidas que tenemos que tomar. Ayer el Presidente anuncia una reglamentación del artículo 38 de la Constitución. La reglamentación del derecho de reunión, que vamos a ver, no conocemos el alcance del proyecto. Pero es un tema que ha estado en la diaria acción de todos nosotros, de estos tres protagonistas que yo decía. Porque, por ejemplo, tenemos reuniones importantes, sobre todo de jóvenes en la noche, que se reúnen, que bailan. Es natural el afán de diversión que tiene un muchacho joven. Eso está pasando en Colonia también. Está pasando en todo el país. Entonces, ¿qué facultades tenemos nosotros para disolver una reunión de esa índole? Entonces, ahora van a reglamentar el artículo 38, porque el derecho de reunión tiene un amparo constitucional. De modo que ahí tenemos que ser muy cautelosos y no lesionar derechos individuales. Entonces, ahora vamos a ver en qué consiste ese proyecto de ley. Ahora seguramente lo vamos a hablar en el Congreso de Intendentes, vamos a hablar de todos esos temas. Son temas muy delicados. Una cosa es el papel y otra cosa es el diario, la acción. Es decir, tenemos una reunión de 300 muchachos y cómo hacemos. Es decir, también le pedimos, exhortamos, pero si no nos hacen caso, ¿qué hacemos? Entonces, la reglamentación determinará cuál será el procedimiento que aplicaremos. Entonces, estamos... Por supuesto, eso va a ser recién el viernes, ¿no? No es el mañana. Más allá de las políticas para disuadir aglomeraciones, usted mencionaba las ollas populares. ¿La Intendencia está trabajando en ese tema? Sí, sí. ¿De qué forma? Tenemos ollas populares. Tenemos ollas populares. Eso mancaba por la Intendencia. Primero, cocinaba el batallón de la ciudad de Colonia. Tenemos ollas populares en Juanacasa y en Colonia. Y la Intendencia proporciona, junto con el Mides, todos los alimentos y hay gente que cocina para esas ollas populares. Y hay cientos de personas que concurren porque no tienen medios ni siquiera para alimentarse. Necesidades básicas, 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 ¿no? Justamente en ese panorama, en un departamento que tiene del turismo y de la visita de los argentinos y los brasileños, un ingreso muy importante, así que la industria turística y astronómica es fundamental en la Colonia de Sacramento, y no solo en Colonia de Sacramento. Entonces, un departamento muy afectado. Una de las críticas que se hace desde el Frente Ambre del Gobierno es, hay medidas sanitarias, pero faltan medidas de apoyo social a la gente que está quedando postergada, a la gente que está afectada. ¿Usted cómo lo ve en Colonia? ¿Falta? No, digo, el Gobierno ha extendido los seguros de paro, ha hecho seguros de paro parciales, ya han anunciado que se tomarán más medidas. El Gobierno está haciendo lo humanamente posible para atender esas necesidades que son básicas. Sin duda. Pero creo que en eso se ha actuado bien. Por supuesto que todo siempre parece poco, porque cuando se dan ese tipo de situaciones, cuando alguien se queda sin trabajo, no es lo mismo el seguro de desempleo que tener un empleo con toda la masa salarial completa. No hay ninguna duda. Pero es una asistencia que ha permitido a mucha gente, por lo menos, subsistir. Pero recién hablaba de gente que no tenía para comer. Sí, sí, por eso tenemos ollas populares. Gente que se ha quedado sin trabajo y no tiene derecho al seguro de desempleo. También hay muchos así, ¿no? Muchos informales. Sí, sí, claro. Eso se ha dado en todo el país, sin ninguna duda. Es muy difícil atender todo eso, pero creo que el Gobierno ha hecho las cosas muy bien y sobre todo el manejo de la pandemia, que ahora se disparó, pero lo ha hecho muy bien. Hemos sido considerados un ejemplo en el mundo, ¿no? En cuanto a los números. Y el reclamo de que haya un ingreso universal, de que todo el mundo tenga una prestación que se hace desde el Frente Amplio, de modo que no quede... Bueno, el tema es que hay que costear eso, ¿no? Creo que el Gobierno ha invertido más de mil millones de dólares ya en la tensión de esta situación de emergencia. Después hay que ver con los medios con que uno cuenta, porque tampoco es ilimitado los recursos de los que dispone nosotros. A nosotros también nos pasa, ¿no? Yo qué sé. ¿A la tasa de emergencias de Colonia, cómo se vieron afectadas? No, las finanzas se han visto afectadas, sin ninguna duda. Ha habido un crecimiento importante de la morosidad. Hay gente que, bueno, si la gente tiene problemas para pagar su alquiler o para... Ha perdido su empleo, a veces no paga la patente, o si es propietario, no paga la contribución inmobiliaria. Hemos tenido materia de contribución inmobiliaria, era un aumento importante de la morosidad. Y en lo que va de este año, andamos en el 40% de morosidad. ¿Se ha tomado alguna medida para, por lo menos, intentar mantener en vida el turismo en estos meses de verano con los uruguayos que se puedan acercar a Colonia? Es decir, ¿Colonia va a ofrecer algo para el turismo interno? Sí, 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 los propios hoteleros han rebajado sus tarifas muchísimo, diría que un 50%. Y nosotros tenemos una interacción permanente con la asociación turística, trabajamos juntos, la dirección de turismo de la intendencia, junto con la asociación turística, la cámara hotelera, la cámara gastronómica, trabajamos juntos, siempre buscando incentivar el turismo interno. Es decir, por ejemplo, tomamos una medida, usted paga el peaje, se lo descuentan después en el almuerzo, puede pagar con lo que usted pagó de peaje, por una medida. ¿Eso ya está vigente? ¿Eh? ¿Eso ya está vigente? Eso está vigente, sí, 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 ya está vigente. Entonces, ahí estamos siempre tratando de imaginar soluciones, estímulos, pero cuando vienen estas noticias, que por ejemplo tuvimos tantos casos y tuvimos cuatro fallecidos, se cancelan las reservas, eso es lo que está pasando, están cancelando las reservas, porque la gente que dice voy a pasar el fin de semana en Colonia o en Carmelo o en Colonia Suiza, dice no, mejor no, porque no me voy a arriesgar, voy a... y eso es lo que está pasando en todo el país, no solo en Colonia, me imagino Maldonado, Rocha, Canelones... Sí, 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 están denunciándolo por todos. Está pasando en todo el país. Usted tiene la ventaja de que está comenzando el cuarto periodo del frente de la intendencia, entonces no le tocó lo que por ejemplo le pasó al gobierno nacional, lo que les puede estar pasando a otros intendentes en este momento, de que está entrando a la administración y empieza a gestionar sus planes con lo que está pasando con la pandemia. De todos modos, ¿cuánto ha afectado y cómo se divide entre los planes que usted tenía para Colonia en este cuarto periodo y lo que hay que gestionar vinculado a la pandemia? No, yo confío en que, bueno, que podamos salir de esta situación. Nosotros, yo cuando terminé mi gobierno, tenía reservas económicas considerables que permitieron aguantar este año que ha sido muy malo. Ahora viene el otro año, el año próximo al cual yo tengo, por ejemplo, una inversión muy importante en la Plaza de Toros. Nosotros ahí vamos a invertir 4 millones y medio de dólares de la intendencia, más el NID, y eso es el año que viene, que hay que desembolsarlo, y eso hay que cumplirlo. Entonces, esta intendencia nuestra que cuando yo la tomé en mi tercer periodo, tenía un endeudamiento muy importante, yo lo cancelé totalmente, quizás tengamos que recurrir a algún crédito. Ojalá que no, pero tampoco lo descartamos, porque vamos a ver cómo evoluciona esto. Nadie puede prever lo que va a ser el año 2021. Bueno, la vacuna es una aparente esperanza. No, espero que sí, espero que sí. Hablando de final del primer trimestre, por lo que yo escuché ayer, ojalá comencemos con eso y podamos desterrar esta pandemia. ¿Qué va a ser el Real de San Carlos con esos 4 millones de dólares? La Plaza de Toros. Estamos remodelando la Plaza de Toros, que es un monumento histórico nacional, que es algo único en América del Sur, y queremos hacer ahí un centro de espectáculo. Estamos en plena ejecución, no es que vamos a hacer, estamos haciendo. Viene a toda máquina la obra, se comenzó hace meses, y se termina en octubre de este año, del 2021. Va a ser un centro de espectáculos adentro de la Plaza de Toros. Sí, ahí vamos a hacer un centro de espectáculos de toda naturaleza, va a tener una sala importante de convenciones, un restaurante, un museo, taurino, es decir, porque eso es una reliquia histórica y es única en América del Sur, y entonces vamos a hacer una licitación para la gestión, un profesional que sepa gestionar este tipo de cosas, y agregarle un atractivo adicional a la colonia del Sacramento. Ahora, el 6 de diciembre, festejamos los 25 años de la declaratoria de la UNESCO del Barrio Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo era intendente. ¿Cómo? ¿Cuándo es eso? El 6 de diciembre del 95 fue la declaratoria, se cumplió en ahora 25 años. Tiene un llamador para que la gente que está en el turismo de Buenos Aires cruce un llamador más. Es de las cosas más atractivas que tiene el Departamento de la Colonia, es único, es bastante único, es un legado patrimonial de 1680. La Colonia de Sacramento la fundaron los portugueses antes de la fundación de Montevideo. Tiene 46 años más vieja que Montevideo, de la Colonia de Sacramento. La manzana de la licoria. La manzana de la licoria, 100 años de guerra. Y bueno, toda esa rica historia está reflejada en la arquitectura que todavía pervive en ese caso histórico de la Colonia de Sacramento. Y váyase, si nos ha dado una enorme ayuda ese declaratorio de la UNESCO. Fue fundamental para nosotros. Yo siempre digo que hay un antes y un después de la declaratoria de la UNESCO, porque nosotros vendemos eso y los elementos patrimoniales, los atractivos patrimoniales, a la gente le gustan mucho. ¿Y en qué momento está la conservación, digamos, de ese patrimonio? Porque ha tenido como distintos momentos y etapas a lo largo de estos 25 años. No, ahí nosotros hemos trabajado muchísimo en la conservación. Ahora, por ejemplo, en este tercer periodo, hicimos obras muy importantes de iluminación artística, de cuidado de plazas, de cambio de mobiliario. Una inversión importante que siempre la mantenemos porque entendemos que es un atractivo realmente fortísimo y que después constituye una fuente de recursos económicos para muchísima gente que ahí tiene su hotel, su restaurante, presta determinados servicios, transporte, guías. Es decir, hay mucha gente vinculada a la vida del barrio histórico. Así que para nosotros es fundamental. Carlos Morera ya vio que la entrevista no fue solo sobre los audios. Muchas gracias por haber venido. No, no, encantado. Gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa. A nuestro regreso vamos a estar hablando...